Hola amigos, yo soy Cuyibo y el día de hoy vamos a conocer unos tacos muy especiales aquí en la Ciudad de México que se llaman Tacos La Chule. Acompáñenme. Ya estoy aquí en los Tacos La Chule. Estos tacos son los únicos tacos gourmet. Bueno, no sé si sean los únicos, pero son tacos gourmet. ¿Cómo funcionan? Te voy a explicar. Primero tienen que elegir la carne. Está en el paso número uno. Ahí tienen todos los tipos de carne que hay. El paso número dos es cómo lo quieren preparado. Puede ser a la hawaiana, encebollada, alfactor, alají, chimichurri, barbecue, campechano, alambre, calabaza o con nopal. Luego son el sabor de su tortilla. Hay muchísimos sabores de tortilla. Son todos esos. Y son chipote, poblano, nopal. Todos los que pueden ver ahí son todos los sabores que hay. Y hay especialidades que hay vegetariano, papa al horno o baguette en corte. Otro de los atractivos que tiene este lugar son las salsas. Tiene 140 tipos de salsa diferentes patentadas. Vamos a probarlas. Entonces aquí ponen las salsas. Por ejemplo, ahorita hay de tamarindo y aquí te ponen lo picoso. ¿Qué es? Lo máximo de picosos son cinco. La mixta es muy picosa. Tenemos tamarindos, solamente dos. Guacamole, muy picoso. Aquí no es salsa, solo son los limones. Mango, exótica, fresas con crema y frutas exóticas. Entonces, de las 140 salsas que les decía, las van cambiando. Meten 10, meten menos al día. Entonces las van cambiando y así pueden probar todas las salsas. Vean el tamaño de estos tacos. Vean esto. Les diría de qué son, pero la verdad no me acuerdo. Y ahorita les voy a decir si están buenos o no. Pero son combinaciones. Todos son combinados. Vean. Y todas son diferentes. Oigan, las salsas están buenísimas. Yo les recomiendo, ahorita que vine, hay mango, tamarindo, fresa. Son las dulces. No me imaginaba un sabor dulce en un taco, pero está delicioso. Lo que les recomiendo es que a un taco, como un taco largo, ponganle la mitad. ¿Cómo estás? Hay la mitad. Pues vamos terminando de comer. Los tacos están buenísimos. Yo les recomiendo, los tacos son grandes. El precio va de los $35 pesos a los $50 pesos, dependiendo el tipo de carne que elijan. Los burritos valen $45 pesos. Y las papas al horno les pueden poner carne, depende el tipo de carne que elijan. También depende el costo, van desde los $50 hasta los $90 pesos. Están en la esquina de Sullivan. El horario, están desde las 10 de la mañana hasta las 4 y media de la tarde. Yo les recomiendo que si van a venir, lleguen antes de las 2 de la tarde, porque a las 2 de la tarde salen de comer las oficinas y se llena de gente y obviamente se acaban las carnes. Están de lunes a viernes, excepto los miércoles. Eso fue todo, espero vengan a conocerlos. Si saben de algún lugar que tenga que ir a conocer y grabar un video, déjenme un comentario aquí abajito. Síganme en mis redes sociales, denle manita arriba, compartan y pues nada. Yo soy Cuyivo, pásenla bonito. Bye. Chau.